...titulada en una esquina cualquiera. Está compuesta por León, Molet y Quiroga. Y es uno de los grandes temas del repertorio de Marifel Triana que grabó en el 1960. Así que, señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Laura García. Buenas noches y disfruten. Buenas noches y disfruten. Con tu sangre encontraré y mis veinte primaveras se me pusieron de pie. Morena, quieres un vaso de un mosto de rofino. La luz perera de los ojos me quemaba más que el vino. Furia de tormenta donde ciegas me perdí cuando quise darme cuenta. Jesús, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. La luz perera de los ojos me quemaba más que el vino. Tu lágrima cura Con una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama a la gente Y te están dejando que vuelves Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Te tiro de mi alma Si yo tengo una fuente Para que tu culpa se inclina a ver Ay, niña de fuego 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 No, no debía, no debía de quererte, no, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Gracias. 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 Gracias.